Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Mi corazón entona una canción Mi corazón entona una canción Mi corazón entona una canción Cuán grande sé, cuán grande sé Mi corazón entona una canción Cuán grande sé, cuán grande sé Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Maravilloso es Mi corazón entona una canción Mi corazón entona una canción Cuán grande sé, cuán grande sé Mi corazón entona una canción Cuán grande sé, cuán grande sé Mi corazón entona una canción Cuán grande sé, cuán grande sé Cuán grande sé, cuán grande sé Cuán grande sé Cuán grande sé Gracias por ver el video